¿Cómo se llama, José, este lugar donde estamos tan maravilloso? Estamos aquí en San Juan Parangaricutiro. San Juan Parangaricutiro se llamaba. Estamos pasa que se llama aquí. Es una iglesia que se quedó sepultada por la erupción, ¿no? Sí, la erupción volcán de 1900. En 1614-18, como acabamos de ver, ¿no? No, ese templo que ha construido en 1618, pero se fue sepultado en 1943. Bueno, queda un poquito más para allá.